Y ahora para conocer la situación actual de la pandemia por el COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el epidemiólogo, doctor Carlos Farhat. Él es coordinador técnico del municipio de Guayaquil y además director de la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal. Muy buenos días, doctor Farhat. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. El día lunes, tras la rueda de prensa en la que presidió obviamente la alcaldesa de Guayaquil, y ustedes también, y usted como director de la Mesa Técnica de Salud, de hecho rescato sus palabras. Usted mencionó de que hasta el día lunes eran 7.7 fallecimientos diarios por COVID en la ciudad de Guayaquil. Esto supongo yo que fueron registros actualizados hasta el lunes en la mañana. ¿Qué pasa transcurridos lunes, martes y actualmente día miércoles? Disminuyó el promedio de mortalidad 3 el día lunes, 6 el día de ayer. Mire, el promedio de mortalidad por COVID de la última semana a la que me refería durante la rueda de prensa fue a lo que llamamos semana 53, últimos días de diciembre y primeros de enero, que fue la semana que registró el mayor promedio, ¿no? En total un promedio de 7.7 muertos durante esa semana. El promedio del mes de diciembre fue de 6 y si tomamos el promedio desde noviembre, octubre, noviembre, diciembre, el último trimestre, el promedio de muertes por COVID es de 5.3. Pero sí nos alertó y nos preocupó que la última semana de diciembre haya aumentado al promedio que ya todos conocemos que fue de 7.7. El día lunes están registrados tres fallecimientos confirmados por COVID. Ayer martes, seis fallecimientos por COVID confirmados. Doctor, y tras las imágenes de lo que veíamos en estos últimos días y pese a las restricciones a las que el COE cantonal y también pues a través del COE nacional de que estaban prohibidas las celebraciones tanto de Navidad como fin de año y tras el toque de queda, aún así yo creería que no sirvió de nada, doctor. Veíamos las imágenes ahora último de la fiesta de la que se está hablando ahora, de la calle 8 en el Cristo del Consuelo. ¿Qué tanto podría ser una repercusión en las próximas dos semanas en la ciudad de Guayaquil? Estoy totalmente de acuerdo con usted. A pesar de las buenas intenciones, digamos así, del estado de excepción, la restricción que se pretendió ejercer, no dio ningún resultado. Igual hubo festejos, adelantémonos un poquito más, ¿no? El campeonato de Barcelona provocó una manifestación en horario de toque de queda a lo largo de muchas calles de Guayaquil. Luego vino el festejo de fin de año donde igual las personas no hicieron caso, quemaron, bailaron, no respetaron el toque de queda. Y finalmente vino pues lo de la famosa calle 8. Es decir, ese principal factor de riesgo del que siempre hemos hablado, que son las aglomeraciones humanas, se volvió a dar y en gran magnitud. Por lo tanto, es de esperarse un aumento del número de casos en las siguientes dos semanas. Estoy de acuerdo con usted. Para eso estamos haciendo un seguimiento más estricto. Nos estamos reuniendo varias veces por semana con todos los integrantes de la Mesa Técnica de Salud para monitorear la existencia de los casos, cuántos han aumentado o si se mantiene, y también la ocupación de camas. Y por encima de eso, nuestra capacidad de respuesta. Es decir, mantenernos operativos para poder tratar a estos pacientes que van a presentarse en las próximas semanas. Ahora, doctor, con respecto al tema de la capacidad de atención de la UCI aquí en la ciudad de Huequil, tanto en los hospitales públicos como privados, vemos ya en las imágenes también, y si recorremos muchos centros médicos de la ciudad, vemos que ya hay pacientes afuera agolpados esperando atención médica. Y tras el escenario, repito, de lo que usted acaba de mencionar, el festejo por el Campeonato de Barcelona, las festividades de Navidad a fin de año, y ahora último lo de Cristo del Consuelo, sume también las aglomeraciones en las bahías de Huequil, precisamente pues para comprar más que sea los víveres o un regalito para Navidad. ¿Esto podría repetirse lo que vivió Huequil en el mes de marzo? ¿El escenario podría ser igual, similar o quizás peor a lo que vivimos? No, no, eso sí estoy seguro que no va a pasar en la misma magnitud, porque gran parte de la ciudadanía guayaquil ya está sensibilizada, ya se enfermó, todavía tiene anticuerpos que lo protege, entonces estoy seguro que en esa magnitud o a esa magnitud no vamos a llegar. En estas semanas hemos visto un incremento leve de los casos, debió o pudo haber sido mayor, no se está registrando de esa manera, si hay un incremento, pero leve, no exagerado, y esperemos a cuantificar ese incremento en las siguientes semanas. Tenemos capacidad de respuesta y lo que estamos haciendo o lo que estamos preparando es una intervención para que esa capacidad de oferta permanezca tal como está y no sea superada por la posible demanda. Lo que usted ve, y permítame unos segundos, lo que usted ve alrededor de los laboratorios, porque nos ha pasado también en nuestros laboratorios municipales, es que muchas personas acuden, no todas, por favor, no todas, algunas van con síntomas y con sospechas o van enviadas por un médico, pero hay otras que van sin síntomas a hacerse una prueba porque estuvieron en fiestas el fin de año, en reuniones el fin de año, y quieren saber, entre comillas, si se han infectado en esas fiestas. O sea, eso marca lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué no pensaron primero que no tenían que ir a las reuniones para evitar enfermarse, sino que van a las fiestas y ahora están yendo a los laboratorios a ver si es que adquirieron el virus para tomar alguna medida de tratamiento y evitar mayores complicaciones? Esa es la actitud poco responsable, no disciplinada de la ciudadanía. Y en esas colas que usted ve en los grandes laboratorios, hay un buen número de ese tipo de personas, de ese tipo, no son pacientes, de personas que van a hacerse la prueba porque estuvieron en alguna reunión y quieren saber si han adquirido el virus. A propósito que menciona el tratamiento, doctor Farhad, justamente se conoció de la compra de ibmectina y se está hablando muchísimo de este antiparasitario. Y hace muy pocos minutos conversábamos con un médico especialista, endocrinólogo ecuatoriano radicado en los Estados Unidos, el doctor Alberto Franco Akel, y precisamente decía que es un tratamiento que no está todavía comprobado para el tratamiento del COVID-19, pese a estudios australianos científicos que dan la certificación de que este medicamento sí podría, en este caso, ayudar en algo al tratamiento de este virus mortal. Con su experiencia como epidemiólogo, ¿realmente van a probarlo aquí en la ciudadanía guayaquileña? Gracias por la oportunidad porque este tema de la ibmectina ha sido mal enfocado y más bien se está desinformando. Nosotros vamos a utilizar la ibmectina como desparasitante. Y le explico el justificativo del porqué. Hay estudios muy serios, hechos a nivel del mundo, estudios, ensayos clínicos, randomizados, doble ciegos, etc., muy bien elaborados con la metodología científica necesaria, que ya nos dicen que la ibmectina no sirve para tratamiento. La ibmectina está desestimada para tratamiento. Decir que sirve para tratar a un paciente con COVID no es lo correcto. En cuanto a la profilaxis, al inicio, como muchos otros medicamentos, se utilizó la ibmectina y se hicieron estudios observacionales principalmente, no con la metodología o con el rigor de la metodología científica que esta exige, y dieron resultados preliminares alentadores, entre esos los australianos que usted dice y un par de estudios más que yo mencioné en su momento. Pero por no ser estudios de peso, se ha desestimado sin decir que no sirve. Se están ahora corriendo ensayos clínicos, randomizados, doble ciegos, con toda la exigencia que la metodología científica requiere, para determinar si sirve como profiláctico, pero los resultados los vamos a ver después de algún tiempo más. Entonces, se eligió la ibmectina primero porque es un antiparasitario que ya ha sido probado en el ser humano. Y que por ese margen o por esa duda o por ese aspecto de que se esté investigando la probabilidad que sea como profiláctico, se le acogió porque podría utilizarse principalmente como antiparasitario. Y si esa eficacia profiláctica en su momento va a ser real o se comprobará que sea real, entonces se vería para hacer para las dos cosas, pero nosotros no vamos a dar ivermectina para prevenir o para tratar la enfermedad COVID-19. Vamos a dar ivermectina para desparasitar. Doctor, ¿y quiénes van a ser los beneficiarios de este tratamiento? Profiláctico, como usted mencionó. ¿Se me puede ver porque se me cortó el limón? Sí, sí, doctor. Le preguntaba que quiénes serán los beneficiarios. ¿Estará a la venta en varias farmacias de la ciudad de Guayaquil o será básicamente bajo la jurisdicción de ustedes como COE cantonal? Esa es la otra cosa. No, lo va a entregar el municipio de Guayaquil. Es un plan del municipio de Guayaquil. No va a ser esa palabra masiva como se ha puesto. No va a ser. Lo que quiere decir es que se va a dar una gran cobertura de atención a las personas que se encuentran sobre todo en las zonas urbanos marginales que son parte de nuestra atención. Ahí tenemos culoes diabéticos, hipertensos. Tenemos personas que están en 24 sectores de Guayaquil y ya tienen identificadas las personas que se les va a dar. Y son solamente medicamentos que van a ser administrados por nuestros médicos. O sea, ese no es un medicamento que por muy inocuo que parezca puede uno ir a la farmacia, comprarlo y tomarlo en la dosis que el farmacéutico o que el vecino me dice. ¿Y es un medicamento que lo puede tomar un diabético, por ejemplo? Doctor, ¿es un medicamento que lo puede tomar un diabético? ¿Es un medicamento que lo puede tomar un diabético, un hipertenso? Aquí. ¿Sí? ¿Está permitido entonces? Diabético, hipertenso con el respectivo control. ¿Sí? Doctor. Y no hay problema por eso. Doctor. Igual, como todo medicamento, puede ser inocuo, pero no está libre de efectos que podrían causar, ¿no? Todos los medicamentos, cuando uno lee la hojita que viene con cada uno, le habla de efectos colaterales que puedan presentarse. Una mujer embarazada, por ejemplo, no podría tomarlo, doctor, ¿no? Lo interrumpo. Una mujer embarazada no podría tomarlo. Una mujer embarazada no podría tomarlo. No, no podría tomarlo, así es. Doctor, y con respecto a los controles, lastimosamente, pues, los pasajeros siguen llegando al Ecuador, de distintas naciones del mundo, y se habla de esta nueva mutación del virus, el SARS. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Realmente está comprobado que tiene mayor transmisión el virus? Sí. Los investigadores y profesionales de la salud del Reino Unido ya le advirtieron al mundo entero que es una variante que se caracteriza por ser más transmisible, no más virulenta, es decir, y no letal, es decir, no causa más muerte que el virus original, digamos, ¿no? Pero sí es más transmisible, por lo tanto, puede y va a causar, y de hecho está causando en el mismo Reino Unido, más pacientes de los que causaba el virus original. Ese es el problema con esta nueva variante. Ya está dispersado por toda Europa, ya se ha descubierto en Canadá, se ha descubierto en Estados Unidos. ¿En Chile? Se ha descubierto en Chile. Entonces se está dispersando poco a poco. Es muy probable que, o siempre se pensó que ese virus, que esa variante del virus se iba a dispersar por todo el mundo. Las medidas estaban destinadas a frenar o a disminuir la velocidad con la que se iba a dispersar. Una variante del virus debe de esperarse. Todos los virus mutan. Así que no hay por qué extrañarse que haya aparecido una mutación del virus en el Reino Unido, en Sudáfrica otra, y a lo mejor hay otras más en otras partes del mundo. Nosotros tenemos aquí en el país 25 mutaciones, de acuerdo a lo reportado por universidades muy serias, como la San Francisco de Quito y la UES de Guayaquil. Entonces hay que tomar las cosas con calma, pero sí, lo que nosotros pretendíamos y queríamos era evitar, y queremos, perdón, evitar y retardar la entrada del virus acá, porque si es más transmisible va a provocar más enfermos, y muchos de esos enfermos ocuparán una cama hospitalaria, que es lo que no queremos. Doctor Farhat, nada más una última pregunta y solamente concreto. ¿Usted se va a vacunar? Sí, sí. Yo quiero ser uno de los primeros en vacunarse. Gracias al doctor Carlos Farhat, director de la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal. Gracias a usted, muy gentil. Gracias.